Música Hey hey como estan gente de Youtube Mr. Maren aqui reportando un nuevo video para ustedes, hoy les traigo Sonic Genesis Sonic Genesis me lo han estado pidiendo mucho porque hay actualizaciones nuevas eeeh bueno el mapa, bueno para empezar el mapa de Green Hill se ve muy muy diferente eeeh y bueno lo que vamos a hacer en este video es buscar a los personajes de Sonic y la pelicula que han añadido que son Shadow la pelicula, Amy la pelicula y Knuckles la pelicula ademas vamos a buscar el easter egg la referencia que me hicieron a mi aqui dice a ver, nuevos modelos de Sonic la pelicula y Baby Sonic eeeh un update nuevo a a Movie Amy, a Movie Tales y nueva musica a Movie Sonic a ver tenemos a Movie Sonic con update Movie Robotnik Movie Tales Movie Long Claw y en la pagina 2 tenemos Sony Movie Sonic que es el original creo yo Movie Knuckles y Movie Amy pero pero me han dicho que esta Movie Shadow eh oculto no se vamos a verlo eh vamos a verlo primero que nada quiero ver eh quiero ver como esta el Movie Sonic de ahora wow wow si se ve muy muy diferente eh esta muy muy bien eeeh bueno me dijeron me dijeron que hay un Sonic oculto eeeh hay un Sonic oculto en Green Hill Zone que te da el poder el poder eléctrico no se si todavía este y en mmm por allá por allá esta eeeh eeeh Shadow si es que esta la verdad es que no se eh soy tan nuevo como ustedes en esto eeeh vamos a ver uy Sonic es muy veloz Sonic es muy veloz Sonic la pelicula muy pero muy veloz eeeh bueno si me dijeron que estaba muy muy cerca de Green Hill Zone Movie wow y empezamos aquí en el en el santuario que es esto oh puede volar oh oh puede volar Knuckles puede volar wow que es eso oh es la estatua es la estatua de Sonic que esta en el bosque que la restauraron esta super genial alguien hizo un modelo 3D que bien se ve que bien se ve pero bueno no estamos aquí para eso vamos que es esto oh encontramos a Warhawk bueno eeeh voy a seguir buscando donde esta eeeh pues el supuesto Sonic eléctrico porque a mi me parece que ya no esta vamos a volar por aca aterriza ya no Knuckles aaaah 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 no y esto no había visto este agujero aquí que 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 ha pasado aquí hay que ha ido algún meteoro por aca a ver vamos a ver wow pero que rayos que es esto es un parkour que lleva a más esmeraldas pero yo no tengo que hacer parkour porque soy Knuckles y puedo volar wow a donde lleva esta esta este lu oh pero que a ver creo que no debía de ir por aquí creo que debería de ir por encima no oh aquí esta aquí esta aquí esta aquí esta lo hemos encontrado pero me han mentido no es en Green Hill Zone es en un agujero de Green Hill Zone eeeh y bueno eeeh pues si aquí esta lo vamos a ver aquí esta wow Sonic con el poder eléctrico se ve super super genial por fin lo hemos encontrado la verdad creí que no lo íbamos a encontrar eeeh wow vamos a ver como se ve wow 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 en serio que agregan muchísimos personajes aquí eh ha valido la pena esta increíble eh muy 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 bien aaaah ahora bueno ya tenemos bien explorado el Green Hill Zone lo curioso es que Sonic mira para arriba cuando corre cuando debería mirar para el frente pero bueno y deja debería dejar una estela de electricidad que no la no la está dejando no sé por qué ah si si la deja solo que casi no se ve si la deja si la deja bueno esta fantástico pero que bien eeeh ahora ahora vamos a tratar de encontrar a eeeh bueno vamos a mostrar a Amy primero que nada porque no hemos mostrado a Amy todavía Amy de la película donde estas Amy de la película movie Amy wow wow esta muy bonita eh me gusta eh la textura bueno pues ahi esta un poquito extraña pero se ve bien extraña no diría que se ve mal el vestido muy muy bien eh este vestido que hicieron aqui que se parece mucho al de los fanarts que maravillosidad que bonito en serio se ve muy muy bien la Amy eh felicidades por esta Amy que hicieron que le falta una boca pero pero muy muy bien va muy bien eh ahora vamos a ver como se ve corriendo el salto esta muy muy bueno me gusta como se ve el salto o puede saltar doble y se tira para adelante porque se ha tirado para adelante miren que puede wow porque se ha tirado para adelante eh pero me gusta como el doble salto eh está muy está muy divertido muy pero muy pero muy divertido bueno y aquí tenemos a Amy la película eso significa que solamente queda Shadow por encontrar así que vamos a encontrar a Shadow y luego vamos a hacer la comparación de a ver quien es el mas veloz de los personajes si Shadow la película Sonic la película Amy la película Knuckles la película o Metal Sonic la película ah y luego vamos a ver nuestro easter egg porque me dicen que nos que pusieron una referencia a nuestro canal eh bueno a mi canal en este juego así que lo voy a buscar con Amy la película venga vamos Amy vamos Amy Movie Tales ok creo que le han cambiado un poquito la cabeza y un poco de la panza creo a ver y puede volar si todavía puede volar ok si está un poco diferente si que está un poco diferente ahora ahora si bueno saben que lo voy a hacer con Tails vamos a buscar a Shadow con Tails si es que Shadow la película existe vamos a buscarlo con Tails porque puedo controlar mejor el vuelo de Tails la verdad se supone no me digas que es ese no me digas que es ese no me digas si 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 a ver wow si si se hago la película aquí está justo encima de eh ajá se me ha ido el nombre de este escenario es Marvel Zone es justo encima de Marvel Zone antes de entrar a Estudiópolis ahora vamos a ir a Get Movie Shadow ahora oh vaya 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 Movie Shadow bastante bastante imponente aunque bueno estas cejas están un poco pobladas no creen pero se ve bien no me quejo me gusta como se ve eh ahora vamos a tratar de salir de aquí wow a ver por aquí wow Shadow no tiene doble salto parece que no Shadow no tiene doble salto nuestro amigo Shadow the Hedgehog no tiene doble salto pero se ve muy muy bien el único personaje que nos falta de ver es Metal Sonic la película que ya lo habíamos visto en un video anterior pero de todas formas vamos a ver la parga esta es parte de los videos de Blah 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 Movie Sonic película y así ok se ve muy bien me gusta aunque debería estar un poquito más oscuro yo creo pero está muy bien vamos a ver ahora Metal que ya lo habíamos visto pero no pasa nada volvemos a ver Metal Sonic la película aquí lo tenemos pero tenemos que salir de aquí de Estudiopolis es Estudiopolis ¿verdad? es Eggmanland yo así diciendo Estudiopolis es Eggmanland hombre bueno ¿saben qué? ya que estamos aquí vamos a ver si en alguno de los arcades está nuestro no sé si tenemos que presionar un botón o algo a ver y por acá oh oh aquí está y aquí está Jamie Jamie TheOKGamer y acá estoy yo Mr. Matter a ver dice que te suscribas al canal y que te suscribas al de Jamie también Jamie si nos conocemos es de Estados Unidos pero si si nos conocemos porque pues hemos hablado juntos ahora bueno y bueno ya es momento ya es momento de comparar quién es el más veloz de los personajes de Sonic en la película así que vamos a hacerlo en este mismo instante venga bueno vamos a empezar la carrera ahora sí de de Sonic la película vamos a empezar desde aquí hasta el final de Green Hill hasta esa pared que está allá por allá ok empezamos con el cronómetro en 3 2 1 y a correr venga vamos 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 a toda velocidad Sonic wiii wiii muy bien fueron fueron 8 segundos para Sonic la película vamos a probar ahora a los demás personajes que serían Knuckles Amy Tails y al final a Shadow y Metal vamos muy bien aquí tenemos a Knuckles la película listo para competir sin volar porque volando es muy muy veloz pero necesitamos solamente ver qué tan veloces son en la tierra así que vamos a empezar el cronómetro en 3 2 1 y ya vamos y corremos a ver qué tan veloz puede ser Knuckles sin saltar bueno pues tenía que saltar ahí no me la creo 7 segundos le ha ganado a Sonic la película pero aún tenemos que probarlo con la electricidad y aquí estamos ya con Amy la película vamos a medir la velocidad que tiene Amy de la película sin saltar obviamente puede saltar el lago eso está permitido vamos a ir hasta la pared de allá venga en 3 bueno vamos a acomodarnos aquí ahora sí en 3 2 1 corre cronómetro vamos venga 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 Amy sí que es bastante lenta oh espera dije que no podía saltar pero bueno Amy wow 14 segundos para Amy sí es bastante bastante lenta bueno y aquí estamos con Tails de la película ahora vamos a ver qué tan veloz puede ser Tails en 3 2 1 corre tiempo vamos a toda velocidad Tails vamos a la velocidad que puedas corre Tails corre corre Tails corre ¿en serio? Tails vas a ser más lento que Amy Tails no me la puedo creer ok un buen salto no me la puedo no me la puedo creer 20 segundos para Tails 20 segundos para Tails no puedo creerlo más lento que Amy todavía wow wow bueno creo que ha llegado la hora de probar a Shadow en esta carrera vamos allá muy bien muy bien muy bien aquí está Movie Shadow ahora sí Shadow de la película vamos a medir su gran velocidad de aquí hasta el muro vamos a iniciar el cronómetro en 3 2 1 corre y vamos venga Shadow venga Shadow la película wow 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 en 8 segundos en 8 segundos logré llegar hasta acá 8 segundos creo que fue la misma marca que Sonic de la película no estoy seguro así es ha sido la misma marca que Sonic de la película pero falta aún verlo transformado y falta ver a Metal Sonic muy bien aquí estamos con Metal Sonic listos para medir su gran velocidad a ver si puede ganarles a Shadow y a Sonic de la película en esta carrera así que vamos a iniciar el cronómetro en 3 2 1 venga y corre venga vamos 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 Metal Sonic la película es bastante veloz wow 8 segundos también 8 segundos también la misma marca que Sonic de la película y Shadow de la película pero aún nos hace falta ver que tan veloz puede ser el Sonic eléctrico que seguramente es el más veloz de todos vamos a verlo ahora bueno aquí estamos ya con Sonic la película transformado con electricidad y todo con su power al máximo vamos a ver si puede vencer a todos los demás personajes de la película vamos a iniciar el cronómetro en 3 2 1 inicia y corre 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 Sonic corre pero no mires para wow fueron 6 segundos fueron 6 segundos y tuve que saltar tuve que saltar porque si no me iba a caer al agua pero ni wow el super salto que tiene wow wow está increíble muy pero muy muy bien y bueno espero que les haya gustado este vídeo de ser así por favor tenen like compártanlo y suscríbanse no olviden activar la campanita y díganme en los comentarios si quieren más vídeos de Sonic Genesis con gusto se los traigo porque hay millones de personajes en este juego y bueno quiero enviarles saludos a toda la gente super ultra mega genial que deja su like comparte y comenta todos mis vídeos que están apareciendo en batalla ahora mismo y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!